Hola, muy bienvenido, gracias por estar. Festival y Muestra Artística Solidaria, Artistas del Paraná 2020. Pintura, escultura, fotografía, danza, canto, poesía. Algunas de las expresiones en esta Muestra Artística Solidaria. Este año, a total beneficio de la Delfina, Asociación Paranaense de Quinoterapia y en homenaje al fallecido doctor Carlos Suárez, quien fue especialista en equinoterapia y médico director de la Asociación Paranaense de Quinoterapia a la Delfina, uno de los pioneros de la disciplina. Gracias al reconocimiento y el apoyo de las autoridades del Círculo Médico de Paraná, podemos contarles sobre el trabajo que la Asociación de Quinoterapia a la Delfina realiza desde el año 1999. Año que el doctor Carlos Suárez, reconocido médico traumatólogo y ortopedista infantil de Paraná junto a su esposa, Marita Yonal, decidieron comenzar con este proyecto para ayudar a las personas con discapacidad de una manera diferente, con la participación de los caballos. Por entonces, era un método de rehabilitación relativamente nuevo que tenía muy pocos antecedentes en el país. A Carlos y Marita se fueron sumando una numerosa cantidad de profesionales de la salud, médicos, terapistas ocupacionales, psicomotristas, psicólogos, entre otros. Todos dispuestos a colaborar desinteresadamente para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que se acercaban a la Delfina. Paralelamente, también fueron brindando charlas y cursos de capacitación, tanto en la provincia como en el resto del país. Todo para difundir los beneficios de la equinoterapia y multiplicar los centros dedicados a esta disciplina. En el año 2010, fue publicado el manual de equinoterapia, escrito por el Dr. Suárez, donde desarrolla el método chamarrita, una forma de trabajo creada en la Delfina. En el año 2011, el gobierno de la provincia de Entre Ríos le cede en Comodato a la Delfina un predio en el barrio El Triangular de la ciudad de Oro Verde, donde aún actualmente sigue funcionando, a pesar de todas las dificultades económicas provocadas por la ausencia de ayuda del Estado y la falta de reconocimiento de las obras sociales, incluida el IOSPER, hacia la equinoterapia como método de rehabilitación, a pesar de que sobran las pruebas, en nuestro país y en el mundo entero, del impacto positivo que la disciplina tiene en el desarrollo motriz y cognitivo de las personas con discapacidad. Desde hace varios años, todas las instituciones dedicadas a la equinoterapia en la provincia de Entre Ríos llevan adelante una lucha conjunta para lograr el reconocimiento por parte de las obras sociales a través de una ley provincial. A comienzos del año 2020, la Delfina perdió a su fundador, al doctor Carlos Suárez. Este le dedicó 21 de sus 47 años de carrera profesional con todo el amor y la fuerza que su salud le permitió. Hoy, su esposa, su familia y el grupo de voluntarios que se sumaron a colaborar intentan continuar su legado como la mejor manera de honrar su memoria. Sin embargo, su pérdida, sumada a la pandemia del coronavirus que le impidió a la asociación poder trabajar durante más de seis meses, agravó la situación financiera de la asociación, lo que hace peligrar su continuidad y la atención de los pacientes que actualmente concurren. Es por esto que todos aquellos que formamos parte de la Delfina agradecemos enormemente iniciativas como las del Círculo Médico de Paraná que nos permiten difundir nuestra labor y seguir manteniendo la esperanza de poder cumplir con el lema aquel que alguna vez el doctor Suárez eligió para nuestra institución El que no vive para servir no sirve para vivir. Como podemos ver en esta muestra de tintas Sergio Damonte nos muestran dibujos que pertenecen a la producción reciente llamado Diarios de Bitácora Se recrea a través de ello las instancias que generan los estados de encierro, ansiedad, aislamiento como si se tratara de una nave reflejada en el taller De allí salen las tintas es un lenguaje producto del uso del punto la línea, la textura para lograr una aproximación a lo existencial al ser, su medio los mitos que lo atraviesan y sus paranoias esas paranoias que de rato reconfiguran el mundo El artista con una mirada nos muestra y nos invita a repreguntarnos por la vida y su contracara la muerte la muerte ha llegado el tiempo de la música y el baile en la muestra artística que hoy estamos disfrutando Los hijos de Yassi interpreta ritmos de nuestra tierra y reados y nutrido de las raíces de cultores de nuestro pueblo que forman el mapa de la región la selección de melodías y composiciones muestra nuestro paisaje litoral y la relación comprometida del hombre con su tierra chamamé, chamarrita, tanguito montielero, rajido doble el grupo se da permiso para reinterpretar a algunos con su particular impronta Buenas tardes Buenas noches Nosotros somos Los hijos de Yassi un grupo de música litoralenea de Oro Verde y Paraná Bueno, estamos compuestos en mi caso por Marilene Isaac en voz Me acompaña Nicolás Prost en voz y guitarra y Jessica Arletaz en acordeón Queríamos agradecerles al Círculo Médico en su aniversario en sus 75 años aniversario Bueno, y queríamos ofrecerle como para empezar un tema llamado Cambafrete de Mateo Villalba y letra de Teresa Parodi Con su sombrero de alas cansadas cruzando el largo monte amarillo la cambafrete y atrás su sombra como estirándose sobre el río Nadie la espera dentro del rancho solo el silencio nunca lo olvidó La luna sale de vez en cuando para que pueda ver el camino Ella regresa sobre sus pasos sueña que el tiempo se ha detenido que bajo el oro de los naranjos en dulces rondas juegan los niños los llamará como tantas veces como si nunca se hubieran ido sabe que el patio guarda sus voces pero por donde andarán los niños los dos nietos en dulces se han detenido en dulces en dulces o en dulces de la noche Allá en el fondo de la distancia Mirando cómo pasa el camino Quedaste sola, checamba frete Con el silencio nunca lo olvido Todas las tardes oigo tus pasos Como si nunca me hubiera ido Y me parece ver tu cigarro Como el recuerdo siempre encendido Llámame ahora que los naranjos Están oreando sus soles tibios Quiero volver a tu blanca mesa Llegarán llegando los otros niños Verás que pronto estará tu patio Lleno de rondas, lleno de gritos Sigue callándonos con bafrete Como si nadie se hubiera ido Bueno, para continuar vamos a hacer un tanguito montielero El tanguito montielero es un ritmo bien entrerreano Muy poco conocido pero hay muchos autores En este caso vamos a hacer soy tanguito montielero De Pocho Gaitán ¡Gracias! Doña María, escúcheme Doña María, escúcheme Hoy yo le canto para usted Un rasgidito bien entrerreano que es el tanguito del montiel Tanguito liso, usted dirá En la bailanta montará Cerquita el pago de Barú Cerquita el pago de Barú Donde nace el guay de Huaychú Rastro de leña lo llamaron más al norte De la cuchilla llegando al bocoretá Pero qué lindo veras de Doña María Como lo bailan en pago de Villaguar Pero que lindo viera esta Doña María Como lo baila en el pago del Villaguar Siempre en el alma un rasguidito Que al corazón parece hablar Porque ha nacido en Entre Ríos Y ya es voz tradicional Con acordeón y con guitarra La voz dulzona de su hogar En la alta noche montialera Al trotecito a lo bailar Rastro de leña lo llamaron más al norte En la cuchilla llegando al mocoretán Pero que lindo viera esta Doña María Como lo bailan en pago del Villaguar Pero que lindo viera esta Doña María Como lo bailan en pago del Villaguar Y vamos finalizando con un chamamecito De nuestro litoral Pero un poquito más arriba Correntino Mi cabo de ciervo Para ustedes Y si por alguno quisiera Que quisiera probarme así como soy Que salte Total estoy dispuesto para cualquiera Total el fierro con fierro Serán de igual gallardura No conoció melladura jamás Mi cabo de ciervo Que en cuestiones de cuchillo Al miedo no lo conozco Que si el otro es puntiagudo El mío tampoco es mocho Muchas gracias Círculo Médico Gracias Adriana Tesore Pintora, escultora, grabadora y docente Sus obras han sido expuestas En 48 salones oficiales De la provincia de Entrearrigos Corrientes, Misiones, Córdoba, Santa Fe Mendoza, Chaco, Tucumán Buenos Aires, Madrid Y hasta Estados Unidos Realizó más de 30 muestras colectivas Y 10 individuales En la provincia de Entrearrigos Sus obras han sido emplazadas En espacios públicos Y en distintos edificios y templos Desde 1993 Desarrolla una actividad Dentro de las artes plástica Obtiene premios Y distensiones En distintos salones Nacionales, regionales Provinciales Y municipales Y llega para compartir con todos nosotros Oliver y los Invisibles Oliver y los Invisibles En la voz, letra y composición De Cristian Gaitán Nos dice que Define su música como espacial Reverberante E interdimensional En esta oportunidad Escucharemos las versiones acústicas De sus temas Cósmico Y no humano Tengo un mundo perdido Dentro de mí Un jardín inmenso E intenso Solo para ti El cosmos explotando En frenesí Miles de estrellas Que me piden salir Amame, amame, amame Siempre así Abrázame, abrázame Abrázame antes del fin Bésame, que no entendí Toma mi mano No me dejes así Es cósmico y onírico En un mundo tan mínimo No te olvides de lo idílico Como un niño soy Veo cosas que no entiendes Corramos por los anillos De Júpiter Hacemos ver los océanos De Ganymides Una cena en Las Pleiades Un día más juntos Lejos de la Tierra Es cósmico y onírico Es cósmico y onírico Como un niño soy Como un niño soy Como un niño soy Es un ser extraño y solitario A nada le teme Él no es humano Vino en un asteroide Desde lejos una estrella sin nombre Vive en la Tierra Hace mil años Nunca duerme Se lo ve tan raro Sueña con Escapar de la Tierra Ay, si pudiera Ya no estaría acá Estaría allá Tenemos que aceptar Que no estamos solos Siempre hay alguien más Y aunque extraño esto Alguien me viene a buscar Alguien me viene a buscar Ok No hay nadie como vos En toda la ruta del sol No hay nadie como vos En ningún lugar Tenemos que aceptar Que no estamos solos Siempre hay alguien más Y aunque extraño esto Alguien me viene a buscar Alguien me viene a buscar Alguien me viene a buscar La magia de un instante Puede encontrarse En el arte de la fotografía En la muestra que tenemos En esta presentación Se la debemos a Soledad Tesore Y ella nos dice Lo que intento lograr Con la fotografía Es mostrar al mundo La belleza que nos rodea Captar en un instante Ese momento único E irrepetible En que el alma Se dispara desde el interior Y sale a recordarnos Que el universo Está inundando De cosas bellas Soledad Tesore Muestra fotográfica En la muestra Artistas del Paraná 2020 Hace su presentación El ritmo del 2x4 En esta ocasión Para todos ustedes Silvina Badano En guitarra y voz Va a tocar y cantar Los Mareados y Volver Los Mareados Tango estrenado en 1942 Con música de Juan Carlos Cobián Y letra de Enrique Cadícamo Volver Tango de 1935 Con música de Carlos Gardel Y letra de Alfredo Lepera Rara como encendida Te hallé bebiendo Linda y fatal Bebías Y en el fragor del champán Lo carreías Por no llorar Pena Me dio encontrarte Pues al mirarte Yo vi brillar Tus ojos Con un eléctrico ardor Tus bellos ojos Que tanto adoré Esta noche Amiga mía El alcohol Nos ha embriagado Que me importa Que se rían Y nos llamen Los Mareados Cada cual Cada cual Tiene sus penas Y nosotros Las tenemos Esta noche Beberemos Porque ya no volveremos A vernos Más Hoy Vas a entrar En mi pasado En el pasado De mi vida Tres cosas Lleva el alma Herida Amor Pesar Dolor Hoy Hoy Vas a entrar En mi pasado Y hoy Nuevas sendas Tomaremos Qué grande Ha sido Nuestro amor Y sin embargo Ay Mira Lo que quedó Yo adivino El parpadeo De las luces Que a lo lejos Van marcando Mi retorno Son las mismas Que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas De dolor Y aunque no quise El regreso Siempre se vuelve Al primer amor La quinta calle Donde el eco dijo Tuya es su vida Tuyo es su querer Bajo el burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencia Hoy me ven Volver Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo Platearon mi sien Sentir Que es un soplo La vida Que veinte años No es nada Que febril La mirada Errante En las sombras Te busca Y te nombra Vivir Con el alma Aferrada A un dulce Recuerdo Que lloro Otra vez Tengo miedo Tengo miedo Del encuentro Con el pasado Que vuelve A enfrentarse Con mi vida Tengo miedo De las noches Que poblada De recuerdos Encadenen Mi soñar Pero el viajero Que huye Tarde o temprano Detiene Su andar Y aunque el olvido Que todo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Guardo escondida Una esperanza humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo Platearon mi sien Sentir Que es un solo La vida Que veinte años No es nada Que febril La mirada Errante En las sombras Te busca Y te nombra Vivir Con el alma Aferrada A un dulce Recuerdo Que lloro Otra vez Y tenemos Sobre nuestro escenario Una nueva participación De artistas Trayéndonos Baile folclórico Baile nacional En sus distintas presentaciones En sus distintas tonadas Ritmos Y muestras Luz del Alba Un grupo de baile De diamante Aquí Podremos apreciar Chacarera Chamarrita Yotis Las danzas A interpretar Chacarera del violín Allí estarán Verónica Alba La profesora y directora De Academia de Luz del Alba Y su papá Oreste Alba La chamarrita Que veremos bailar La chamarrita será A orillas del río Paraná El Yotis En los hermosos paisajes De los campos Entre Rianos Y sus losmadas Y en la despedida Un vals peruano La flor de la canela Una muestra de la unión De naciones Con tradiciones Y culturas similares Los bailarines De Luz del Alba Verónica y Oreste Alba Celina Rodríguez de Sueldo Y Taty Unrey Mario Bendler Y todos ellos De Diamante Y Valle María Y Taty Unrey Música Piolín que suena a lo lejos, al son de una chacarera Con el viento suena triste, es como un amato de cantura Ay, ay, ay ¿De dónde viene ese viejo? Hay ser del mismo su país Dicen que ha quedado ciego tanto llorar en la telecita Camino de mano gasta de su vampa y de Maydín Lo han visto pasar llorando, pobre cieguito tocando el violín Se quema la telecita, llorando está sin cesar Se quema la pobrecita, siempre por ella vio y llorará Música 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 A bailar Música 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 El que nace en entre ríos y es cantor de nacimiento Trae mensajes de sus ríos, de sus selvas y sus vientos Música Vuelta con largada Este río Paraná Cuando no me sé la brisa Si hace música en las pajas Chamarrita, chamarrita Música Música Paraná Paraná, río de ensueño Paraná, ciudad hermosa Donde nacen las mujeres con sabor a miel y arroz Música Vuelta con giros Vuelta con giros En tu nombre de mujer Yo adivino a mi guaynita Y en las curvas de tu canto Chamarrita, chamarrita En tu nombre de mujer Yo adivino a mi guaynita Y en las curvas de tu canto Chamarrita, chamarrita Música 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 Déjame que te cuente Déjame que te cuente Déjame que te diga La gloria Del ensueño Que evoca la memoria Del viejo puente Del río Y la Alameda Déjame que te cuente Delineña Ahora que aún Perfuma el recuerdo Ahora que aún Se mece en un sueño El viejo puente El río Y la Alameda Jasmines en el pelo Y rosas en la cara Airosa caminaba La flor de la canela Derramaba Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mixtura Que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo pie La lleva por la vereda Que se estremece A ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Que al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Déjame que te cuente El Ibeño Y deja Deja que te digan Moreño Mis pensamientos A ver si así despiertas Del sueño Del sueño Que entretiene Moreño Tus sentimientos Aspirada Aspirada La lisura Queda La flor De canela Adórnala Con jasmines Matizando Su hermosura Alfondra De nuevo El puente Llega Lana La Alameda Que el río Acompasara Su paso Por la vereda Y recuerda Y recuerda Que Jazmines En el pelo Y rosas En la cara Airosa Caminaba La flor De la canela Derramaba La lisura Y a su paso Dejaba Aromas De mistura Que en el pecho Llevaba Del puente Al Alameda Menudo Que la lleva Por la vereda Que se estremece Al ritmo De su cadera Recogía La risa De la brisa Del río Y el viento La lanzaba Del puente De la Alameda Ballroom Dance Es una disciplina artística y deportiva Que se baila tanto de forma competitiva como social Y cuenta con diez ritmos divididos en dos modalidades Por un lado la modalidad estándar Con los ritmos de vals inglés, tango, vals vienes, foxtrox y quick steep Los cinco restantes forman parte del conjunto de los ritmos de la modalidad latina Zamba, cha cha cha, rumba, paso doble y jive Esta noche se presentarán dos shows que mostrarán algo de lo que es el ballroom dance Alejandra Milanese es la encargada de estar al frente de esta modalidad y esta presentación Nos dice que el primer show representará el vals inglés El segundo es un paso doble con una fusión de tango El segundo es un paso doble con una fusión de tango El segundo es un paso doble con una fusión de tango El segundo es un paso doble con una fusión de tango El segundo es un paso doble con una fusión de tango El segundo es un paso doble con una fusión de tango El segundo es un paso doble con una fusión de tango El segundo es un paso doble con una fusión de tango El segundo es un paso doble con una fusión de tango El segundo es un paso doble con una fusión de tango El segundo es un paso doble con una fusión de tango El segundo es un paso doble con una fusión de tango ¡Gracias por ver! 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 Y ahora nuestros oídos se llenarán de la música picaresca y vivaz. Llega en el rasguido de la Samba Carpera. El nombre de Samba Carpera se debe a que se bailaba dentro de grandes carpas las tiendas de campaña que se usan para reguardar a los bailarines, a los artistas y al público en el carnaval o la chaya en el noroeste argentino. La Samba la gringa versión del Pampa Torres. Los bailarines Adriana Alejandra Esmal y Mario Rodríguez. Zambita para bailar el Pampa Torres se viene el Pampa Torres. 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 ¡Sí, señor! ¿Tiene la segundita? ¡Sí, señor! ¡No hay necesidades! ¡No hay necesidades! ¡Aquímoslo! ¡Esto! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos podido contemplar, ver y apreciar una serie de pinturas que nos vienen de un taller, de un colectivo. Este taller pertenece a la Escuela de Artes y Oficios Municipalidad de Asencam. El taller de pinturas y técnicas mixtas comienza en el año 2005. Estuvieron al frente Adele, Adriana Tesore, Luchi Colliad y también Celia Jull, quien lo conduce actualmente. Asisten al mismo personas de la localidad y de localidades cercanas. Es un espacio para compartir el arte que fue formando un lugar para vivir también momentos gratos de amistad y compañerismo. El modo de trabajo es libre, donde se utilizan distintas técnicas como acrílico, óleo y mixtas. En general, todo ha ido incursionando en todas las técnicas como collage, fotomontaje y el uso de diversos materiales para la construcción de texturas. Los temas presentados son variados. Paisajes, podegones, abstractos, temas religiosos y de interés actual como quemas, desmonte, COVID. Ya no retumba, retumba su zapucay montielero, la ronca voz de Guarumba, el leal federacionero. Guarumba se ha puesto viejo, su lanza ya se durmió. Lejos quedó el entreguero y el pum por oro, y el pum por oro. Está esperando a los niños debajo de Guararina, todos le traen yerba mate, que su consuelo es matear. Guarumba, taida, vamos a jugar con los indiecitos del focoreta. Guarumba, jae ve, esto de emoción, con los juricitos de federación. Échale caa, echarle caa y guacán, vemos la ronda del Guararina. Guarumba se fue, guarumba no está, si no tu mamá te lo va a regresar. Se fue por aquí, se fue por allá, está en Chacarí, vuelvo por esta. Guarumba, taida, guarumba, jae ve, échale caa, toma terere. Echale caa, echarle caa, echarle caa, echarle caa, echarle caa, echarle caa. Y en el cierre de esta muestra, Artistas 2020 del Paraná, Festival Solidario y Cultural. Primeramente agradecer a todos quienes de una u otra manera se hicieron parte, no solamente del show, sino, como en tu caso, que estuviste presente, mirando las distintas participaciones, las distintas obras, que también ingresaste a lo link correspondiente y te hiciste parte de la donación para la Escuela de Quinoterapia La Delfina. Y gracias por hacerte parte del Festival y Muestra Solidaria Artistas del Paraná 2020. Y gracias por escuchar audio. Gracias.